¿Qué es la asociación de la asociación de perjudicados y víctimas de accidentes? En temas de prevención, por ejemplo, una de las cosas que más nos preocupa es la oportunidad que se ha dado en los avances tecnológicos de incorporar en la circulación, por ejemplo, el uso del WhatsApp, GPS y demás. ¿Qué ocurre? Que este tipo de incorporaciones tecnológicas lo que hacen es totalmente contraproducente a la circulación, porque principalmente la concentración en la vía es fundamental. Ya no solo para el conductor, sino para los peatones. ¿Cuántas veces ha pasado peatones que están cursando pasos de cebra mirando el móvil? Conductores mirando el móvil, el WhatsApp, el GPS. Entonces, ese tipo de avances tecnológicos incorporados en la circulación, lo que están produciendo muchas veces es que además de ayudar, crean el efecto contrario. Totalmente contrario. Y sobre todo también vemos que desde muy pequeños, claro, lo que intentamos hacer en la asociación, la prevención es muy importante, la educación vial es de muy pequeños. Porque al final los niños repiten conductas que ven los mayores. Uno siempre sabe y dice, yo sé conducir, pero no. Hay hábitos, malas conductas, por ejemplo, hay gente que no sabe cómo coger una rotonda. Y ahora con la incorporación de rotondas guiadas, pues se está forzando a que la ciudadanía pues emprenda esas actitudes, esos malos hábitos en la conducción. Muchos ciudadanos, ya sean víctimas o perjudicados, tras un accidente afirman no saber qué hacer, que ignoran sus derechos. ¿Cómo puede ayudarles a Capeva? Sí, a Capeva lo que le facilitamos, además de una ayuda personalizada en ese supuesto, tenemos un equipo jurídico detrás que nos avala, un equipo médico, trabajadores sociales, de tal manera de poder facilitarle a los perjudicados. Y no solo los perjudicados, porque me gustaría aclarar, porque muchas veces se piensa que solo es perjudicado el accidentado en sí, sino hay gente detrás. Porque en el caso de un fallecimiento, en el caso de un fallecido en un accidente de tráfico, quien está detrás es los familiares. Entonces, englobar esa ayuda personalizada a los perjudicados y víctimas, de tal manera que informarles, asesorarles de todos sus derechos que tienen frente a compañías aseguradoras. De las dinámicas en caso de que en un accidente de tráfico se judicialice, se lleve a cabo por el juzgado. Explicarles lo que tienen que solicitar, porque es que las compañías aseguradoras no les informan de sus derechos. Por ejemplo, existe en la ley, en la ley se establece, en la ley de responsabilidad civil, que los perjudicados en el caso de fallecimiento tienen derecho a un tratamiento psicológico. Los familiares. ¿Qué es escaso? Por supuesto, seis meses. Entonces, desde Acapeva lo que siempre intentamos es asesorar y, como digo, en el caso concreto personalizado, las conductas a seguir, para informarles de todos los derechos que tienen, cómo proceder en este caso, y darles sobre todo la mayor información posible para, sobre todo que tras sufrir un accidente de tráfico, es cierto que eso supone al perjudicado y a sus familiares un trastorno, porque es cierto que muchos llegan a perder su puesto de trabajo, muchos les llega una pérdida de calidad de vida debido a sus lesiones. Entonces, pues, intentar, pues, lo mejor posible, pues, la situación, trasladarla a como estaba antes el accidente. Tenerife acumula el mayor índice de fallecidos en carreteras, creo que de Lanzarote y Gran Canaria. ¿Por qué nos dejamos cada vez más la vida en accidentes viales, en estas islas en concreto? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal aquí? Bueno, además de lo que te comentaba de las conductas, las malas conductas en el ciudadano en sí, ya sea conductores como peatones, también nos damos cuenta que, en este caso, las administraciones públicas, sí, desde Acapega lo que intentamos es que se impliquen más. Es cierto que hemos participado en jornadas con el ayuntamiento y con institutos del norte, Santa Úrsula, en proyectos de educación vial. De tal manera, lo que nosotros, desde Acapega incluso, lo que queremos es ir de la mano con las instituciones públicas, la DGT, el Servicio Canario de Salud, porque el Servicio Canario de Salud son los primeros que ven a los afectados. Cuando ocurre un accidente, tiran a urgencias, ¿no? Con la DGT, como les comentaba, con los institutos como hemos colaborado, con proyectos, de tal manera que seamos un equipo y vayamos todos de la mano y tengamos un respaldo. Y así entendemos nosotros que, claro, faltan medios muchas veces y lo que intentamos es eso, hacer un equipo y luchar sobre todo porque cambien las conductas, se endurezcan las penas. Es cierto que hay una reforma en el Código Penal y, claro, sobre todo eso, la lucha es de prevención, además de darle el asesoramiento personalizado a las víctimas y, por otra rama, endurecer las penas, que la Administración Pública, DGT, instituciones, cualquier institución pública que tenga el Departamento de Seguridad Vial, pues se implique y se modifique y, te digo, junto con Agapeba, pues seguiremos para adelante. Y tal, ¿cómo están las cosas? También le quería preguntar por el tema del ciclismo. ¿Es el ciclismo en las carreteras canarias un deporte de riesgo especialmente? Hombre, sí es cierto que aquí en Tenerife, justamente, si te vas a la zona norte, Tejina, Bajamar, Punta Hidalgo, bueno, incluso en el sur hay muchos ciclistas. Es cierto que ahí hay ciclistas que cumplen con sus cuentas, pero sobre todo los conductores. Vemos, es más, hay vídeos, incluso la DGT ha publicado vídeos que los conductores no mantienen la distancia de seguridad con los ciclistas. Y sí es cierto que aquí en Canarias el ciclismo es uno de los puntos también que afectaría la sinestralidad. Es uno de los puntos bastante importantes, junto con los accidentes con peatones, atropellos y coches, pero el ciclismo también es uno de los puntos, uno de los riesgos también que surgen en la sinestralidad. La mitad de los conductores sometidos a test de drogas en Canarias ha dado positivo. ¿Dónde radica el problema? ¿Cómo concienciar a los conductores de que no solo ponen en riesgo su vida, sino la de otras muchas personas? Pues mira, es interesante la pregunta porque ese es uno de los motivos por el cual Acapeba colaboró con un proyecto que se llama On Flick, con el Instituto de Santa Úrsula, que era el proyecto que iba dirigido especialmente a los jóvenes. En On Flick el objetivo que tenía es la toma de decisiones, de tal manera que se les ponía a los jóvenes en una simulación de una fiesta, en la cual había alcohol, un ambiente de fiesta, con música, de un DJ y demás, y acababa la fiesta con jóvenes, es cierto, de destacar la edad de entre 16 que ya empiezan a lo mejor un poco a tomar alcohol y a lo mejor incluso a coquetear con las drogas, ¿no? Entonces se le ponía en la situación de la fiesta, acababa la fiesta y había que irse a casa. Y era la toma de decisiones. Claro, en ese ambiente cada uno dice, yo cojo el coche, no pasa nada, a cinco minutos yo en casa. Se le ponía, se le proyectaba un accidente real, en el cual un grupo de amigos estaba en el vehículo, habían tomado, el copiloto no, pero se iban por delante a, bueno, fallecen unos ocupantes, el conductor no fallece, pero sí mata a sus amigos o unos acompañantes del vehículo y se lleva por delante a una familia con un niño atropella. Entonces, claro, ese es uno de los proyectos que nosotros entendemos lo que hay que hacer, la prevención desde mucho antes, desde que incluso el conductor se incorpore a la vía. Y por eso también, desde pequeños, o sea, es que la tarea de prevención nosotros creemos desde la asociación Acapeva que es fundamental, fundamental porque si tú a un joven le dices las consecuencias que pueden tener, ya no solo para él, sino para terceros ajenos a él, tomar alcohol, coger el coche y fumarse eso, un porro o una droga, o sea, tomarse esta así, hidro, cocaína, lo que sea, lo que puede suponer para él. Porque en este caso que se le proyectaron a los jóvenes en el Instituto de Santa Úrsula, el conductor no fallecía, pero se llevaba por delante a la vida de sus amigos y de una familia. Y en Canarias son muchos los accidentes que podrían haberse evitado. Aquí miramos más el móvil de lo normal, somos más confiados. Sí, 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 muchísimo. La gente, como te comentaba, la gente dice, yo sé conducir. Lo que tarda en mirar el móvil, un segundo que quita la vista de la calzada, puede suponer un segundo que te lleves por delante a la vida de alguien. Y si no la matas, pues puedes lesionarla. Y no ves más allá de lo que puede suponerle a esa persona sufrir un accidente. Y no solo por las lesiones, como te comentaba. Hay gente que pierde su puesto de trabajo porque, claro, está cerca de un año de baja debido a las lesiones, con tratamiento rehabilitador y demás, y les supone que un perjuicio, desconocemos, yo creo que desconocemos lo que puede suponer, la gravedad que puede suponer a posteriori sufrir un accidente de tráfico. ¿Cuántas personas han acudido a la asociación desde su fundación, que a su vez está compuesta por personas más afectadas por tu caso? Sí, mira, más o menos aproximadamente hemos recibido 40, 45 personas que nos han, que es cierto, que han seguido con nosotros, porque hay asuntos que ya después necesitamos un respaldo jurídico, despacho de abogados y demás, con reclamaciones a las compañías y demás, pero para asesorarnos más o menos eso, entre 40 personas, para informarnos qué pasos deben seguir, sobre todo porque muchas veces la primera pregunta que nos viene es, si fue un accidente, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Porque la compañía, yo le he dado parte de un accidente a la mía y a la responsable, pero me dice que ya me llamarán para que me vea el médico, ya me llamarán para que me deriven a un centro rehabilitador. Digo, no, o sea, hay que ponerse firme en ese sentido, por eso siempre le asesoramos de lo que tiene que hacer, los pasos a seguir y sobre todo abierto a que en cualquier momento pueda volver a nosotros y consultarnos cualquier cuestión que le estima oportuna en cuanto a su accidente. ¿Y qué es lo que más suelen necesitar? ¿Ayuda psicológica, asesoramiento jurídico? Sí, cuando acuden a Acapeva notamos nosotros que lo primero es la preocupación, que se contra, sufre un accidente, ve el estrés, que no saben qué hacer, se sienten desamparados totalmente, se sienten totalmente desamparados. Eso es mucho de las cosas que le hemos querido reflejar a las administraciones públicas, a la DGT, que los perjudicados se sienten desamparados, no saben qué hacer. Entonces lo primero que nos vienen es, estoy que no duermo, mis dolores, bueno, pues nosotros decimos, mira, tenemos un departamento médico que les puede ver asesorar, tratamiento psicológico también en ese sentido, para que, sobre todo, todos los puntos, todas las preocupaciones que vean, se sientan protegidas, pero sobre todo, lo que más vemos es el tratamiento psicológico y las preocupaciones y médicas, cuestiones médicas. Cuestiones médicas porque me preguntan, oye, he tenido un accidente y voy al centro rehabilitador, me dice que solo me van a dar 30 sesiones, pero es que yo ya llevo ya 20 y yo no noto mejoría. Sobre todo son cuestiones médicas y en ese sentido la preocupación que deriva el trastorno de estrés psicológico para derivarlo al departamento psicológico. ¿Y cuáles son los retos que se han planteado, los próximos pasos? ¿Qué quiere conseguir ACAPE? Sí, por ejemplo, nosotros tenemos ámbito regional, ¿no? Es cierto que como ACAPEBA está aquí focalizada en Santa Cruz de Tenerife, la idea es ampliar a la provincia de Las Palmas, cerrar, sobre todo, reuniones con la DGT, de la Jefatura Provincial de Las Palmas, de tal manera que incluso las islas menores, porque claro, por mucho que estemos aquí, al final la comunidad autónoma de Canarias y al ser la asociación de ámbito regional, pues ampliar y que poder llegar a un mayor público de afectados. Y sería interesante pues eso, dar a conocer el servicio que prestaba ACAPEBA a todos los accidentados de la manera más sencilla posible, ¿cómo podría ser una forma de estar más cerca de los ciudadanos? Quizás que los equipos médicos o que las administraciones los deriven a ustedes, podrían ser. Exacto, sí. Cuando nosotros participamos en las jornadas de Móvila Sostenible en el municipio de Santa Cruz, que se aprovechó el día de Vena Santa Cruz, estábamos junto con ACAPEBA, ACAPEBA estaba junto con el proyecto de Canares Conduce Segura, en el cual teníamos nuestro stand y ahí la gente que venía a Canares Conduce Segura que tenía un simulador de vuelco para que la gente supiera la sensación, pero no por diversión, sino ahí se ve la importancia de la utilización del cinturón de seguridad. Nosotros estábamos ahí junto con Canares Conduce Segura y cualquier persona que pasaba por ahí le informábamos de la función que teníamos y la gente, la verdad, que hubo bastante recibimiento por parte de nosotros que veíamos que la gente estaba implicada, nos preguntaban, oye, y es verdad, porque yo sufría hace tiempo un accidente y es verdad, digo, sí, se contra. Cosas, por ejemplo, de, como les digo, al final para las compañías aseguradoras el afectado es un número, es un número. Las circunstancias que está sufriendo el afectado cuando sufre un accidente les da igual. Sí, bueno, les mandan a rehabilitación, después le dan un alta, como consecuencia también la correspondiente indemnización, pero claro, la gente acude a nosotras y ve un campo amplio de tal manera que en este caso cuando la gente vino a hacer nosotros en la jornada de movilidad sostenible obviamente nos preguntaba por sucesos que ya habían ocurrido, pero dice, oye, pues está bien, ¿no? Saber que, y el conocimiento de saber la asistencia de esta asociación de tal manera que puedan saber ya en un futuro lo que deben de hacer y nosotros mediante redes sociales estamos publicando artículos de manera que la población sepa la asistencia y que tenga concienciación porque todos, principalmente todos, estamos expuestos a sufrir un accidente de tráfico. Todos, todos, todos. Ya no solo como conductores sino como peatones, todos. Entonces, yo creo que es vital, vital, creemos que la gente sea consciente de la peligrosidad a la que estamos expuestos y sobre todo de la asistencia de Acapeva y de tal manera que puedan acudir a nosotros en cualquier momento. Ya no solo cuando sufren accidentes sino simplemente hasta para informarse, aunque ya en el medio del accidente, en la tramitación, lo que sea. Gracias. 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 Gracias.